hola hola bienvenidos a mi canal soy Luisito de Dios y hoy vamos a ver un problema de intensidad de corriente eléctrica te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho y si ya lo hiciste muchísimas gracias sin más que decir empecemos el problema de hoy nos dice determine la intensidad de corriente eléctrica que fluye por una lámpara si por su filamento fluye en 0.08 coblo en 0.09 segundos o interesante verdad pero entonces pongamos nuestros datos principales lo cual son datos ecuación y solución ahora le damos nuevamente nuestro problema nos dice determinar la intensidad de corriente eléctrica que fluye por una lámpara o vamos a buscar intensidad eléctrica de corriente perfecto si por si por su filamento fluye en 0.08 coblo eso quiere decir que esté la carga entonces escribámoslo aquí tenemos nuestra carga luego nos dice que es 0.09 segundos este es el tiempo escribámoslo también y aquí tenemos nuestro tiempo ahora cuál es lo que nos pide encontrar de determinar la intensidad de corriente eléctrica entonces lo ponemos como una incógnita ahora pensemos en nuestra cabecita cuál sería la ecuación para solucionar esto y la ecuación es la siguiente intensidad de corriente eléctrica es igual a carga entre el tiempo tenemos la carga tenemos el tiempo entonces sólo vamos a hacer nuestra solución sólo vamos a hacer una sustitución en la ecuación y aquí está intensidad es igual a 0.08 coblo que eso es la capacidad de nuestra carga y nuestro tiempo es 0.09 segundos perfecto ahora hagamos esta división y nos da un total de intensidad de corriente eléctrica es igual a 0.88 amper entonces nuestra conclusión sería que la intensidad de corriente eléctrica que fluye por la lámpara cuando por su filamento fluye en 0.08 coblo en 0.09 segundos la intensidad de corriente es 0.88 ampera y esa sería nuestra respuesta otra cosita que como ya te dije al inicio nuestro canal de youtube se llama luisito de dios te invito a compartir este vídeo a darle a otras personas que le que nos siga y que nos siga también nuestra página de facebook que se llama agrofuerstería matemáticas y más cualquier duda cualquier sugerencia de otro vídeo aquí estamos a la orden un dato que yo creo que ya lo conoces pero por si acaso aquí está una nota la q significa carga la t significa tiempo y la y significa intensidad sin más que decir fue un placer compartir con ustedes bye bye hola hola bienvenidos a mi canal soy luisito de dios y hoy vamos a ver un problema de intensidad de corriente eléctrica te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho y si ya lo hiciste muchísimas gracias sin más que decir empecemos el problema de hoy nos dice determine la intensidad de corriente eléctrica que fluye por una lámpara si por su filamento fluye en 0.08 coblo en 0.09 segundo o interesante verdad pero entonces pongamos nuestros datos principales lo cual son datos ecuación y solución ahora